To fly, diamond y el high Lito y el Paula Quítate la ropa mujer Hagamos el amor otra vez Cuando estoy con ella pienso en usted Que me la quiero comer Me la quiero comer Me la quiero comer Aunque tengo mi girl Quiero sexo con usted Cuando rompe, solo responde Loco porque te pondes y tú te escondes Seguimos en salsa desde los hombres La rio va a despegarla si te aborde Se como donde sientes cuando solita en tu cama Te pones bien yacalina, maquina Vete parando los pelos como una gata y te celo Luego todo ese caramelo hay de liquida Púntate en mi coche que voy a ahogarte el cloche A switches sin rumbo en la noche, baby Te invitas dura, una pelota de hermosura Bendecídate, te opero el cura No desespere y aguante hasta que el gaspele A fuego como pa' los tiempos LL Sleepy bola, lo que matan sin pistola Que a tus bebecitas controlan Hoy al amanecer Tu perfumes mi piel Tu perfumes mi piel Vuelvo con mi mujer Solo pienso en ti Cuando quiero sexo Tu hablas de mi Cuando quieres sexo Y tú sabes resto Y tú sabes resto Quédate la ropa mujer Hagamos el amor otra vez Cuando estoy con ella pienso en usted Que me la quiero comer Me la quiero comer Me la quiero comer Me la quiero comer Quiero sexo con usted Hablando claro, baby Siempre perversa Por naturaleza Super traviesa La narga le pesa En esa Bájale que el flow te endereza En esa Gata gante No creen los maleantes Estas altas de los machos Y vi un forra de diamantes Cuando me llames pa' que la ponga alante Y la marchate con la zompa elefante Por eso verte otra vez Tenerte otra vez En todas las posiciones Yo comerte otra vez Si tú te atreves Donde nadie nos ve Yo prometo Mocerte va a comerlo otra vez Quédate la ropa mujer Hagamos el amor otra vez Cuando estoy con ella pienso en usted Que me la quiero comer Me la quiero comer Me la quiero comer Aunque tengo mi girl Quiero sexo con usted Este es Lito y el Pola El High Capital Music Quiero estar contigo esta noche Gozarte noche y de día Los dos calores Y aquí, allá Y aquí, allá Y aquí, allá Quiero estar Mente Pienso en ti Es evidente Dime si también ¿Tú piensas en mí? Para poder demostrarte Es normal Tener que disfrutar Sin poder besarte Es normal Poder controlar Las ganas de amarte No es normal Que me dejes